¡Bienvenidos, bienvenidos a bordo, señoras y señores! Está Andrea Tavanti. Hola, Andrea, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo estás? Ah, Andrea, sos espectacular, ¿eh? Hola, locutor. Espléndida. No es esa gente que tiene como una impronta, como esa gente que cuando entra... ¿Viste que hay gente que entra a un lugar y vos la mirás? Y decís, ¡guau! Hay otra gente que pasa, si a ver unos locatelles, unos foforitos, nadie le da bola. Es verdad. Porque no tiene pinta... Locutor, ¿ustedes que se dan todos vuelta a verlo o no? Sí, sí, soy de esos. ¿Quién? Sí, bueno. Si yo lo vi, no, bueno, locutor, pero... A ver, da vuelta la pelota, la pelota de fútbol americano. A ver, da vuelta. A ver, ahí está, perfecto. ¿Mayor o menor? Mayor. A ver, da vuelta. ¡Excelente, excelente! ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor que siete. Va por el primer premio, por la primera línea. A ver, da vuelta. ¡Excelente! ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor, dice. Pero ¿en serio que se dan todos vuelta o no cuando te ven? ¿Es así o no, Andrea? ¿Cómo? ¿Llamás la atención cuando entrás a un lugar o no? Sí, ya. ¿Está bien lo que digo? Es que, viste que hay gente... Estoy muy alta. Pero esto no es de mejor o peor, ¿eh? No. Esto es que hay gente que tiene esa capacidad, esa característica. No sé. Magui Bravi, vos llamás mucho la atención de su lugar, ¿no? No, si estoy vestida así, por ahí sí, pero... ¿Pero cómo si estás vestida? ¿No vas a entrar? ¿Cómo vas a entrar? No, si estás así de rojo, bueno, por ahí se dan vuelta. Pero no sos una persona que... ¡Oh! ¿O sí, no? No, mido 1,60. No, bueno, pero no... A veces, ojo, no depende de si... ¿Vos Barbie Franco, por ejemplo? Barbie Franco. Yo depende cómo me tuneo, como dice Maggie. ¿Pero a veces entrás y pasás esa percibida? A veces sí. Cuando tenés zapatillas, sí, a veces no. ¿Vos, Drago? ¿Ni bola? No, a veces me siento un poco observado de más. Sí. Pero sí consigo... Yo a veces te miro mucho. Te veo yo a veces. Yo a veces estoy mirando para allá y siento la mirada. Porque para mí hay gente como que presta como para ver la locutor. Claro que sí. Y hay otra gente que por ahí uno no... ¿Eh? ¿Qué? Ayer hice el pecho y espalda y hoy piernas y brazos. ¿Estás yendo al gimnasio o no? Tengo una fábrica de maniquíes. ¿A qué te dedicas? Dice, arreglo ventiladores de pie. Dice, no te sentás nunca. ¡Ja, ja, 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 ja. Entonces, entonces, ¿mayor o menor que 44? ¿Qué dijiste? ¡Mayor! Mayor, dice. Bueno. A ver, da vuelta. A ver, a ver. Vamos, ¿eh? ¡Sí! ¡Bien! Excelente, 69. Los 20.000 de HED. ¿Y ahora qué? ¿Mayor, mayor o menor? Fíjate, ¿cómo se llaman? ¿De Snowboard, locutor? Sí. Sí, la tabla. Claro. ¿Mayor o menor? Menor. A ver, da vuelta. Vamos, ¿eh? Vamos, vamos. ¡Sí! ¡Bueno! ¡Excelente! El auxiliar del cirujano ahora va a decir mayor o menor. Pará, primero premio, 20.000 pesos, cafetera. Este premio ya no te lo saca nadie. Es buenísimo porque la primera línea es bien lógica en general. A ver, a ver, ¿qué te elegís? 20.000 pesos. 20.000 pesos. 20.000 pesos de HED. Muchísimas gracias a la gente de HED. Y entonces, ¿mayor o menor que 63? Menor. Menor. A ver, da vuelta. ¡Excelente! Muy bien. Está Marcelo Saez. Marcelo, escuchame, ¿taxista? Sí, taxista, Guido. ¿Hace cuánto? 27 años. Ah, 27 años de taxista. ¿Mirá? Preparado, listo para sacar el lingote, preparado, listo. A ver si lo hace el lingote blanco de Altais preparado. A ver, a ver. ¡Ya! A ver, vamos. Dale. Ahí va. Bien, eso. Dale. Derechito. ¡Sí! ¡Qué bien el lingote blanco de Altais! ¡Qué sencillo lo hizo! Además, qué tranquilo que es, ¿eh? Qué tranquilidad. Sos tranquilo, nene. Marcelo, sos tranquilo. Sí, Guido, sí, sí. Sí, mirá la repe cómo lo hizo. Súper, ¿eh? Alguien me hace acordar. Tiene supermercados días. Sí, claro. Tiene Filco. Tiene 20 mil pesos. Mirá, 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 mirá cómo lo saca. Eso, eso, eso. ¡Qué bien! Muy bien. Impecable. Excelente. Excelente. Oíme, ¿cuántos nenes te rodean? ¿Cuántos nenes te rodean? Dos en casa y sobrinos cuatro. O sea, son seis. Seis, seis sobrinos. Seis. ¿Ahijado tenés? También tengo. ¿Cuántos? Cuatro. Seis, diez pares de calzado de Adnay, señoras, señores. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravísimo! Tiene su guete. ¡Ganador! ¡Qué bien! ¡Andrea, Andrea! Entonces. ¿Mayor o menor, Andrea? Mayor. Mayor. A ver, das vuelta. ¡Sí! ¡Excelente! Bien, bien. Y ahora, mayor o menor. Menor. ¿Cómo dijiste? Menor. A ver, da vuelta. Y a vos, venís bien, pero se agarra y sí, no sabe. Esto es mayor o menor. Lo tenés que pensar que 53, pensalo. Está Gabriel Veli. Está Gabriel Veli. Gabriel, ¿lingote o preguntas? Lingote. Lingote. ¿Preparado para el lingote? Listo para hacer el lingote. A ver si puede. ¿Preparado? Señora, señores. Está Rodrigo Noche y Barbie Franco. Rodrigo Noche y Barbie Franco. Los dos preparados. ¿Listo? A ver quién saca primero la tuerca. Le da premio al socio. ¿Preparado, listos? Ya. Vamos. Dale. Vamos, ¿eh? A ver qué pasa. Muy parejo. La tuerca a la mesa. Vamos. Barbie Franco. No, no, se le cayó. Mirá cómo mira a Rodrigo Noche. Se le cayó. Mirá, mirá la repe. A ver. Mirá la repe. Barbie Franco le da a Claudio Chirote. DNI que termina en 2.23 de Mar del Plata. Muy bien. Le da premio. Excelente. Gracias Taxis Barzola por acompañarnos. Una familia afianzada en la compra y venta de taxis. Gracias Taxis Barzola. Ay, ay, ay. Se le caía. Bien, Barbie Franco. A ver. Gabriel Belli preparado. Listo para sacar el lingote. A ver si lo saca el lingote blanco de Adnais. Preparado. ¿Listo? Ya. Dale. 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 Ay, ay, ay. Dale. Oh. Ay, no, no. Escuchame. No se pudo. Tenés paso. Tenés paso. Sí. Ah, bueno, no. Un paso. Por el aire acondicionado. ¿Con qué música? El meñadito. El meñadito. A ver, atrás. Atrás para el meñadito. Atrás. Más. Mirá cómo mueve. Parece que mueve la colita. ¿Lo vio, locutor? Sí, sí, sí. En reversa. Ya tiene buen movimiento, ¿eh? Sí. Para el aire acondicionado. 30 segundos. Preparado. Listo con el meñadito. Uy, se lo lleva, ¿eh? Puede ser. ¿Preparado? ¿Listo? Ya. Vamos. A ver, a ver. Siempre el mismo paso. Fíjate, mirá, mirá cómo lo mueve. Está bien, ¿eh? Oye, 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 oye. Es un paso que impacte. Un paso distinto. A ver si lo hace. A ver. Y ahí. No está mal, ¿eh? El tema. Le pusiste a bailar. A ver. No va el meñadito, pero eso ya pasó. ¡Ey! Bueno. A lo último hizo como que estaba haciendo pichina a un perro. Están discutiendo. ¡Opa! Cambió justo a lo último también. No es aire acondicionado. No es aire acondicionado. A auspicia refresco. Y refresco es otra exclusiva creación de Felford. Un caramelo distinto que te acompaña vayas donde vayas. Tiene siete sabores para que elijas lo que más te gustan. Los que ya conocés, el clásico naranja, mentol, cola, mandarín y tutti-frutti. Y ahora el nuevo refresco miel y limón. Una exquisita combinación de sabores con la más increíble sensación de frescura en tu boca. Refresco, el caramelo distinto y es de Felford. Está el cofre, el baúl, fijate. El baúl de los chocolates de Felford, fijate. Dos mil, par, par, y termina en ocho. Dos mil, par, par, y termina en ocho. Dos mil doscientos veintiocho. No, es incorrecto. Ay, ay, ay. Es incorrecto. Fuerte el aplauso. No se pudo. Tiene su getnet, Andrea Tavanti. Entonces, Andrea, por el medio millón, por el medio millón. ¿Mayor o menor que 53? Menor. Menor. ¿Estás en pareja? No. No. Solita me agarró la cuarentena. ¿Cómo? Me agarró la cuarentena solita. Solita. Oíme, ¿y tu familia cómo es? Tengo un hijo de treinta y un años. Sí. Mi hija de veintiocho, que ella vive en pareja con su novio. Ah, ella vive en pareja. Sí. Oíme. A ver, da vuelta. A ver, dijo menor. A ver, a ver. ¡Excelente! Excelente. Muy bien. Y ahora, ¿mayor o menor? ¿Será mayor, será menor? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Eh? ¿Qué? Mayor. Dice, me compré una vista. ¿Qué dijiste? Mayor. Bueno. Esperá, ve. Pará, pará. Dijo mayor. Dijo mayor. ¿Mayor, dijiste? Dije mayor. A ver, da vuelta. A ver, a ver. ¡Eso! ¡Bien! ¡Excelente! Muy bien, bravo. Perfecto, elige premio. Y ya va por el medio millón, ¿eh? Plancha, 20.000 pesos, hidrolavadora, bicicleta, equipo de música. ¿Qué? ¿Qué decís? Vos tenés que elegir un premio. ¿Qué premio elegís? Los 20.000. Ah, los 20.000. Ya tiene 40.000. ¡Qué bien! No, tome, esclava. Se sigue riendo este. Lo que pasa es que el chiste no es tan bueno para contarlo en tres etapas. Dice, no, está bueno. Dice, me compré un audífono en internet. Dice, ¿qué tal es? ¿Es bueno? Dice, iban a ser a 9 y media ya. ¡Uh! No, 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 no escuto. Oíme, entonces, ahora vas a tener que decir si mayor o menor con 62. ¿Mayor o menor? Menor. Menor. A ver, da vuelta. A ver, a ver. Sí, excelente. Bueno, bien. A ver, mayor o menor. Menor. Menor que 37. A ver, da vuelta, mi amor. Me mirá como decía el señor. ¿Qué sé yo? ¡Sí! Muy bien, bien, bien. Qué bien, ¿eh? Qué bien, perfecto. Excelente. Está Nicolás Arguello. Nicolás Arguello. ¿Cómo va? ¿Lingote o preguntas, Nicolás? Lingote, lingote. Lingote. ¿Preparado para... ¿Tenés paso? Sí, ahí también. ¿A qué te dedicás? ¿Taxista? No, soy empleado municipal. Empleado municipal preparado. Listo. Oíme, vos vas a decidir quién canta mejor a capela, ¿eh? Bueno. ¿Quién canta mejor...? ¿Eh? ¿Te gusta escuchar cantar? Sí, sí, me encanta. Aparte también me encanta cantar. ¿Ah, te gusta cansar? A ver, cantá un poquito, a ver. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave, la distancia y al tiempo no saben... Pero vos sos cantante. Pero vos sos cantante. Me gusta, es una pasión grande. Pero me gusta. Me gusta, sí, sí. Pero me gusta, tengo que decir, me gusta andar en auto y manejarse un Fórmula 1. Bueno. ¿Cómo te gusta? Pero, o sea, ¿te sacaste compact? ¿Compaq, dije? ¿Hace cuánto? Sí, un CD, sí. Ah, tenés, por eso sos cantante. Me gusta, sí, sí. Ah, te gusta. Me gusta, junto con mi viejo, es algo medio familiar. Claro, pero no vivís de eso. No, no, no. No, 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 pero vos tenés que vivir de eso. ¿Cómo es? A ver, dale, canta. ¿Cómo es? Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave, la distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mí y mi corazón. Impresionante. Impresionante. Pero no, pero además ni te mosqueás. ¿Y cómo es eso? Sole mío. Eso es medio lírico, ¿no? Sí, ese, ese, ese. Dale con ese. O sole mío, ahí fronteate, o sole. Dale una hora. O sole mío, ahí fronteate, ahí fronteate. Muy bien. Más o menos, más o menos. ¿Eh? No. Más o menos. No, pues está bien, eso es tremendo. Oíme, este, y vos vas a decir quién canta acapella acá. Bueno. O sea, cada uno va a cantar la canción lo que mejor sepa cantar. Vale. O sea, no son cantantes. O sea, cantan lo... ¿Eh? Lo importante es que salga del corazón. Eso es lo importante, la actitud y que salga del corazón a la hora de cantar. Sí, ya sé, que si canto como vos, digo eso, está bien. Escucha, entonces, vos vas a decir, ¿y cantás del chaqueño para los vecinos? Sí, 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 también. Ah, ¿sabes qué te... Cómo te... Te... Te olí. Te olí que te iba. ¿Cómo es la decoración salvaje? Amor salvaje. Juntos cruzamos los umbrales del pecado. Con el puñal de la pasión nos descargamos. No, 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 pero... Amor salvaje. Porque para mí no termina nunca esa canción. Siempre en un momento vuelve a decir despacito. Sí, sigue y sigue y sigue. Amor salvaje. Pero vos cantás bárbaro. Muchísimas gracias. Pero no, bueno, ¿qué te lo digo yo? A ver, canta a capela Rodrigo Vagoneta. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra con la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor, lucha y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de andar y de llorar. Tanta traición. Mira, Vagoneta, locutor. Vagoneta. Acá puede decir canto o paso. Acá se puede decir canto o paso. Esto es por premio para el socio. Oíme, Rodrigo Noya. Canto o paso. Canto. Bueno, a ver, Rodrigo. No sé tú, pero yo no dejo de pensar, ni un segundo me logro despojar, de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. Pero qué lindo, Rodrigo, ¿eh? Muy bien. Qué lindo. Muy bien. A ver, canto o paso, Magui Bravi. Canto o paso. A ver, canto. Ay, canto por el premio para el socio. Canta, Magui Bravi. Siempre habrá vasos vacíos, oh, con agua de la ciudad. Que la nuestra es agua de río mezclada con magui. Qué lindo, Magui Bravi. También locutor. Barbie Franco. ¿Canto o paso? A riesgo, canto. ¿Canto o paso? Canto. Canto, a ver. A ver. Esta tonta. Mirá. Se cansa de tus mentiras. Un juguete de tu vida. Otra de tu colección. No me llames. ¿Se autodescontrola? Para que me llaman flores. Si quieres que yo te perdone. Si no tienes corazón. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Se acabó. Tus mentiras se acabó. Se acabó. Se la canta burlando en algún sentido. Se acabó. Y te digo basta, basta, basta mentiroso. Corazón mentiroso. Barbie Franco, Hernán Drago. Bueno. ¿Canto? No, qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Canto o paso? Canto. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Vamos. Filco te presenta la línea más completa de productos para tu hogar. Con Filco ahorrás más porque consumís menos energía. Comprá la mejor tecnología para vos y para tu casa en filco.com.ar. Mirá todos los productos que Filco tiene para tu hogar. Con Filco ahorrás más porque consumís menos energía. Comprá la mejor tecnología para vos y para tu casa en filco.com.ar. Se viene un clásico del verano y no te lo podés perder. Escucha bien, anda preparando tus puntos YPF Serviclub. Y prepárate porque llega la mejor pelota YPF de todos los tiempos. Algo único entre tu suela y tu suelo. Ciudadanos, estamos siendo atacados. Debo proteger a mi familia. Soy Juan Mulán. ¡Ahí estamos de vuelta! ¿Canto o paso dijiste canto? Canto. Ok, acá se va a definir. Vos ya escuchaste, ya escuchaste Nicolás Avaro y Franco, escuchaste a Rodrigo Noya, escuchaste a Vagoneta, escuchaste a Maggie Bravi. Y entonces te falta Hernán Drago que dice que canto o paso. Canto. A veces gano, a veces no, a veces duermo y a veces no. No siempre vuelo ni llego primero. El mandrago. Y nunca toco las puertas del cielo. Pero esta noche me quedo con vos. A veces tengo y a veces no. Soy sobre todo un soñador. De lo vivido estoy convencido que de lo bueno no siempre he aprendido. ¿Y qué? Pero esta noche me quedo con vos. Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis cartas. La balanza me cansó y hoy gano yo confianza. Fuerte la fue. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó ahí? No sé qué le pasó. Mirá, se quedó para otro lado. Sí. Oíme, entonces, entonces, a ver, ¿quién cantó para vos con más onda? Para mí el que le puso más onda fue Hernán Drago. Hernán Drago, fuerte la fue. El papá, vos le pusiste onda. Para Hernán Drago. Bravo. Que le da premio a Antonella Bernardes de Benizo. Muy bien. De ahí que termina en 5, 8, 3. Oíme, Nicolás. Nicolás, escúchame, Lingote, entonces. Sí, vamos por el Lingote. ¿Y tenés paso? Sí, tengo algo para hacer. Ah, bueno, bueno, bueno. Preparado, entonces, que trabaja en la municipalidad. ¿Cuál me dijiste? En la de Tigre. ¿Y qué tenés que hacer ahí? Soy, digamos, supervisor de la gente de Barrido. Pero está perfecto. Vos le cantás a las 40. Y sí, es lo que tenés que hacer. En cualquier laburo vos tenés que cantar. Preparado, listo, ya. Vamos. A ver. Sí. Sí. Vamos, sé, vamos que se puede. Ahí va. Sí. Sí. Claro que sí. No, tremendo. Bravísimo. Tremendo. Muy bien. No, 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 no. Mirá, mirá la repe. Mirá la repe, el tipo de la municipalidad de Tigre. Supervisor de Barrido. Y ahí está, va. Pero cantante, es tremendo, ¿eh? Muy bien. 20.000 pesos, Supermercados Día, Filco. Pero qué bien, ¿eh? Pero qué bien. Excelente. ¿Ven ahí? Excelente. Auspicia Adnice. Y con Adnice vas a poder disfrutar este verano sin parar. No te pierdas la nueva colección supercantiera y llena de colores. Conseguirás en Adnice.com.ar y en las mejores casas de deportes del país. Seguinos como arroba Adnice, ¿ok? Si usas Adnice, estás a la moda. Fíjate. Adnice, 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 hey. Estoy con vos andando, juntos los dos andando. La energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. Adnice, 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 ¿con qué tema el paso? La sin corazón del chaqueño. ¿Cómo es ese? ¿Cómo es? Me tienes encadenado a su corazón de piedra. De su indiferencia prisionero yo soy. No, no se puede creer que no te ganes nada cantando en este programa. Porque él cantó muchas veces para ganar todo. Tenés 20.000 pesos, tenés Supermercados Día, tenés Filco. ¿Cuántos nenes te rodean? Cuatro. ¿Cuatro hijos? Tengo dos hijos y dos sobrinos. ¿Dos sobrinos y ahijados? También, una ahijada. Una ahijada, cinco. Y, nene, que vos pienses, la verdad que yo le quiero regalar unas zapatillas. ¿Cuántos? Eh, diez. ¡15 pares de calzado de Anday! ¡15 pares de calzado de Anday! ¡Se prepara para el paso! ¡Se prepara! ¡Uy, se va a llevar todo, eh! Puede ser. Supermercados Día, Filco. 20.000 pesos, 15 pares de calzado. Más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. Me voy a poner a cantar cuarteto. ¿Cómo, cómo? Me voy a poner a cantar cuarteto. Y así me va como la mona. Ah, claro. Dice, doctor, todo lo relaciono con la comida. Dice, le sucede muy a menudo. Dice, oye, qué rico, unos menudos de pollo. ¡Uy! Bueno, preparado, preparado. ¿Listo para el paso? ¿Preparado? ¿Listo? Ya tiene 20.000 pesos. Supermercados Día, Filco. 15 pares de calzado de Ad Nais. Muchísimas gracias a la gente de Ad Nais. ¿Preparado? ¿Listo? Ya. A ver. Che, está bien, ¿eh? Che, está bien, ¿eh? Mirá, mirá. Más adelante. Más adelante, punta, punta, rabona, ¿eh? Mirá. Llego. Mirálo. Más adelante, punta, punta, rabona. A ver si te sostiene. Mirá, mirá, mirá. Está bien, ¿eh? Es un culo y muy grande. No hay posibilidad de aire acondicionado. A ver. O a ver. Uy, 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 lo aflojaba. Y ahí está. Ahí está. Bueno. ¿Viste que en un momento miró el tiempo? Sí. ¿Lo viste? Claro, chequeaste. Ni un poquito. Pero ¿cómo puede ser que estén discutiendo? No hay discusión para mi locutor. No. A ver, poné la repe. A ver. Poné la repe. Esto es por aire acondicionado. Ya. Mirá. Esto no se puede discutir. Che, está bien, ¿eh? Mirá lo que es. Che, está bien, ¿eh? Mirá. Ahora, te digo, además arruinás el par de zapatillas por cada vez que haces este paso. Mirá. Claro. Se te sale la goma, después la estás pegando con Poxy Paul que le estás poniendo. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Escuchame, están discutiendo. No, igual te digo, para mí esto sale como esas cosas que se discuten, ¿viste? Pero que, mirá, 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 mirá. Está bien, porque además sostuvo el paso, locutor. Sí. Fijate cómo es el paso, ¿no? Tac, traba. Mirá, mirá. Amaga que va. ¡Guau! Señora, vos sabés que lo miro y no lo... Pero es siempre el mismo paso. ¡Es aire acondicionado! Muy bien, bravo. ¡Es claro! Hablame del tipo que gana todo. Bravo, bravo. Aire acondicionado también, Supermercado Día, Filco, 20.000 pesos, 15 pares de calzado. A Nice, fuerte, el aplauso para ese equipo. Muy bien. Mirá lo que lo aplauden. Bravo. Todo el mundo, ¿eh? Bravo. Impresionante. Escuchá que se despide con esta canción. Escuchalo, Nicolás. Y te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me hace recordar. Sí. Quizás con él me hace comparar. No creo ser mejor, fui diferente y nada más. Oíme, escuchá, cantate todos los premios que te llevaste. El aire acondicionado, el Supermercado Día, Filco y 15 pares de calzado a Nice. Cantalos. Y me llevé el aire junto con los 15 calzados. Oh, de Nice. De Nice, la mejor marca para caminar. Y el Supermercado. Y el Supermercado que te da la oferta es ese día, sí, señor. Sí. Y el Filco, y el Filco, el producto. Ah, y el Filco. Sí. Ese aire que te da ese fresco tan divino. ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! Se lleva los premios. Lo dio todo. Bravísimo. Bravo. Qué bárbaro, eh. Es yo. Ganador, mirá. Mirá, se va. Total, eh. Total. Lo dejó todo, eh. Tiene su GetNet. Oíme, Andrea. Andrea, mayor o menor. Andrea, mayor o menor que 24. Andrea, ¿vos tenés rulos o te los haces? No. ¿Eh? Los tengo, los tengo. Pero, ¿así natural? Sí. Ah, bien armados esos rulos, eh. Porque, en general, hay gente que tiene rulos, pero los tiene más babé. Locutor. Ah, ¿sí? No, a mí me gusta el rulo armado. No me gusta el rulo que como que quiere ser lacio, quiere ser rulo, quiere ser lacio, ¿viste? Me alacé. A mí me crece a veces más. Si me lo dejo crecer. ¿Se te ondulada? Oh. Entonces. Sí. ¿Mayor o menor? Menor. ¿Cómo? Menor. Ah, menor. A ver, da vuelta. A ver, a ver. ¡Bueno! ¡Qué bien! ¡Bien ahí! ¡Qué bien! ¿Mayor o menor? Eh, ay, no. Eh... Menor. Menor dice que 17. Se está jugando el todo por el todo. Ya tiene hasta el momento 20.000 pesos de Head. Más 20.000 pesos de Head. Pares de calzado. Y sabías que Head llega a la Argentina con una nueva y exclusiva colección de calzado urbano. Para hombres y mujeres, moda y tecnología en toda su colección. Conseguirlas en las mejores casas de deportes del país, Head, estilo a cada paso. Mirá. Viví tu pasión con Solo Deportes y Head. Tenés 12 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envío gratis a todo el país. Duo Argos, 4.699. Luxor Boston, 4.499. SoloDeportes.com.ar Fuerte el aplauso para Manuel Fernández, señoras, señores. Hola, Manuel. Hola, Guido. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Guido. Todo bien. Escuchame, Manuel. Uy, tenés Zafirus, Manuel, ¿eh? Ah. Tenés los Zafirus por 10.000 pesos. Oíme, ¿qué número vas a elegir? El 13, Guido. El 13. Pero además, si sale en un Zafirus, te lleva los 10.000 pesos. ¿Preparado? ¿Listo? Eso entonces va con Zafirus. ¿El 13 por qué? Porque un tío de mi señora siempre jugaba a la quinera y en este momento no está entre nosotros ya y ganaba siempre. ¿Quién? Un tío de mi señora. Ah, un tío de tu señora que falleció. Sí, sí, sí. ¿Y jugaba siempre a la quinera con el 13? Siempre, siempre. ¿Preparado? ¿Listo entonces? ¿Preparado? ¿Listo? Va por el 13. Y cualquiera de los Zafirus te da 10.000 pesos que no te lo saca nadie, ¿eh? Muy bien. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vale! A ver qué sale. Dale, Zafirus. Zafirus o 13. Bien. Porque 13 te deja con más posibilidades para el taxi cero kilómetro que está en juego. Dale, dale, dale. ¡Ah! Zafirus, 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 Zafirus. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quédate ahí! ¡Sí! ¡10.000 pesos que viene! Muy bien, Zafirus. ¿Sabes qué lindo arrancar así con 10.000 pesos? Te vas a la segunda ruleta, a la ruleta de Zafirus, a la ruleta de Zafirus, a la ruleta de Zafirus, y yo te digo en esta ruleta hay 10.000 pesos más. Si sacás Zafirus, si sacás Zafirus, pasás a la tercera ruleta. Y si no tenés que sacar el 7 o el 9. ¿Vos sos dueño o sos chofer? Dueño, dueño, Guido. ¡Ah, dueño! ¿Y qué modelo tenés? 2011. ¡Uy! ¿Cuántos kilómetros? Y 465.000 kilómetros. ¡Uy! Está viajado, viajado, ¿eh? Sí. Sí, pero ¿cómo anda? Bien, 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 Guido. ¿Se la banca? ¿Qué le cambiaste? ¿La correa de cuántas veces le cambiaste la distribución? Sí, la correa de distribución le cambió como cuatro veces. ¿Cuatro correa? Cada 60.000 kilómetros más o menos. ¿Pero se te llevó a cortar, no? ¿Siempre se la cambiaste? No, no, no. ¿Y qué más le hiciste al Gauto? Y lo único que le hice fue, bueno, el desgaste, el freno... ¿Pero chocaste vos? ¿Chocaste? No, me chocaron. ¿Quién? Bueno, yo también se me digo así, pero una vez me equivoqué yo. Hace poco un señor con una caja automática, estábamos en un semáforo parado y en vez de poner para adelante, le puso para atrás y me chocó. Ah, ¿viste la caja automática? Claro. Arrancó, se te vino para atrás. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué le voy a decir? Está bien, te digo. Y el tipo que te pidió disculpas. Me pidió disculpas, me dice, no sé lo que hice, pero me tiré a marcha atrás, dice. En vez de meter, digo, yo no entiendo nada de caja automática. Claro, no, pero porque creo que está la D, está la R, y le metés, claro, le metió y salió. Y te chocó la trompa. Sí. Pero no te hizo nada. Sí, sí. ¿Sí te hizo? Rampió el paragolpes, me abolló un poco el capó. Ah, te hizo de goma. Hacía cuatro días que había pintado el capó. No, no te pudo, y te reías vos. ¿Y qué le vas a hacer? Son cosas que pasan en la calle, Guido. Qué lindo que haya gente, porque te digo, claro, está bien. Y si es lo que pasa, cuando uno sale en el auto está la posibilidad de que se choque. Claro, claro. O no, nadie está exento de chocar. Hay que tratar de hacer las cosas bien, pero el choque puede existir. El riesgo en la calle está, Guido. Mirá, oíme, ¿cuántos son de familia ustedes? Bueno, mi señora y mi hija, nada más. Bueno, porque es un año de hamburguesas 2.14. Las hamburguesas más ricas. Si vos me decís a quién pertenecen, fijate estos ojos. Mirá, un año de hamburguesas. ¿Te digo una cosa? Es cantante. Empieza con M de mamá y termina con A. Empieza con M y termina con A. Es cantante. Te puedo decir uno por tirar. A ver, ¿quién? Maná. Maná, mirá, la banda estaba bien. Ay, no se puede creer. Estaba bien. No, es incorrecto. Es incorrecto. Se prepara para la segunda ruleta. Auspicia Casa Seca. Cuando hay humedad en paredes o techos, intentamos disimularla. Casa Seca es la mejor opción para que las manchas no se vuelvan parte de la decoración de tu hogar. Mirá. El ahumedad no decore tu casa. Protégela de afuera hacia adentro con Casa Seca. La línea de impermeabilizantes con poliuretano de Casa Blanca. Casa Seca de Casa Blanca. Las cosas por su nombre. Manuel. Sí. Vos vas a decidir quién baila con más onda. ¿Está bien? Está bien, dale, dale, dale. Sí, vos vas a decidir quién baila con más onda y vos, Andrea Tavanti, también. Los dos van a decidir quién baila con más onda. Los dos. ¿Vos ibas a bailar, Andrea? Sí. ¿A dónde? Y de chicas. Ah, ibas a una banda. Ibas a una banda. Sí. Divorciada también salí a bailar. ¿Y divorciada dónde ibas? After office. ¿A qué edad? Hasta que vino la cuarentena. Ah, sí, ibas mucho. ¿Te gusta ir a bailar? Me gusta ir a bailar. Sí, after office, ¿qué? A Rose Bar. ¿Sí ibas? A Rose Bar, Opera Bay, Mystique. Ah, Mystique. Oíme. ¿Y vos, Manuel, vas a bailar? Sí, sí, pero ahora no. Cuando eras pibe, sí, Guido. ¿A dónde ibas? A St. Thomas. A St. Thomas. Ahí está. A Avenida La Plata. En Avenida La Plata. Bueno, van a elegir quién baila con más onda. Está Barbie Franco, que se va a cambiar, me dice. No voy a cambiar. Dos minutos, nada. Dos minutos, se va a cambiar. Está Hernán Drago. Está Hernán Drago, que se va a cambiar. No. ¿Seguro? Está muy bien el chaleco, jean con jean. Está bien el chaleco. Es increíble, porque hoy Drago tiene la ropa de Vagoneta, y Vagoneta tiene la de Drago. ¿No, locutor? ¿En qué sentido? La camisa esa le va más a... Está Magui Bravi, se va a cambiar. Sí, me veo. Se va a cambiar Magui Bravi. Bueno, vaya. Está Vagoneta, se va a cambiar. Sí, sí, sí. Me voy a cambiar rápido. Se va a cambiar. Rodrigo Noya. Bueno. No se va a cambiar. No, no se cambia. Yo no me cambio. Valentina, está Valentina. Ok. Autista también preparado. ¿Listo? A auspicia este momento, Toyota. ¿Sabías que Toyota tiene un plan ideal para todos? Sí, ¿sabés que sí? A ver. En cuotas, para todo. Te preparás mejor. Ahora con Toyota Plan, podés acceder a un cero kilómetro en 84 cuotas. Comenzá tu suscripción en toyotaplan.com.ar o acercate a un concesionario oficial y empezá a ahorrar. Toyota Plan, un plan distinto. Suena la música para... Rodrigo Noya. Adelante. A ver. Mirá. Mirá, 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 mirá Rodrigo Noya. Está bien, ¿eh? Muy bien. Está bien, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Oh, mirá, mirá cómo aletea. ¿Sabés que está bien, locutor? Mirá esa gafa. Mirá, 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 mirá. Está bien. Rodrigo Noya juega con Anabella Suárez. Tiene ahí que termina en 0-2-7. Andrea Tavanti y Manuel Fernández. Uy, 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 está bien, ¿eh? Mirá. Eso. Ah, no, es un merestón. A lo, a lo Jagger, a lo Mick. Mirá, mirá. Uy. Che, está bien, ¿eh? Muy bien. Rodrigo Noya, señoras, señores. Hablame de onda. Le cae bien Rodrigo Noya. ¿A mí? Lo sé, locutor, sí. Muy bien, muy bien. Sí, le cae bien, ¿no? Es porque es simple. ¿Por qué? Porque es un pibe simple. Es un pibe simple. Eso me cabe. Mirá, mirálo, mirálo. Ahí va. Mirá. Pero, ¿sabe qué, locutor? ¿Qué? Es simple, pero ¿sabe qué? ¿Qué? Es picarón. Sí, pero no es impresionante. Se ríe. Rodrigo Noya, señoras, señores. Ahí va. Mirálo. Pero además, mirá cómo tiene el celular en el jeep. Le hace como, pero es un cuadro el celular, impresionante. Ah, sí. Mirálo, ¿qué? Ahí va. ¡Ey! ¿Qué se lo puso atrás? No, que se va a sentar y se ve pura pilla después. Gracias, peligroso. No, tengo un amigo que no sabe, locutor. ¿Qué pasó? No, le quedó la cola para regalar, ¿eh? No. Señoras, señores. Rodrigo Noya. Muy bien. Fuerte el aplauso. Llega Maggie Bravi. Adelante. Uy, mirá Maggie. No, esa es Maggie. Pero esa es Maggie. Mirá. No, es Maggie. Sí, sí. ¡Guau! Ah, bueno. Es un peliculón, locutor. Sí, claro. Maggie Bravi es un peliculón. Sí, sí. Ahí va. Es espectacular, la onda. No, 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 no. Es de Hollywood. Es de Los Ángeles. Es de la parte de Beverly Hills, locutor. Es alguien que vive en Burbank. Ah, pillao. ¡Guau! Esto está, locutor. Sí. Es Maggie Bravi. Ahí va. Se eligió ella el tema. Va a estar difícil, ¿eh? Muy difícil. Decidí quién baila con más onda. Maggie Bravi juega para Cristina Semborain. De Villa Geseles. Ok. Uy, qué linda la playa. Qué linda. TNI que termina en 087. Está mirando desde Villa Geseles para ver si Maggie le da premio. Muy bien. Ahí va. Ahí va. Pero Manny dijo que cuando entra a los lugares, ¿no impresiona? Eso dijo. Sí, mirá. Bueno. Ahora, demasiado onda. Mucho. Demasiado vestuario y look. Me parece que Drago se quiere morir, ¿eh? Así. No sé qué preparó, pero se quiere morir. Está mirando como diciendo... Vamos a ver. Hoy la fui de chaleco. Maggie Bravi, señoras, señores. Espectacular. Muy bien. En este momento, falta Barbie Franco. Falta Rodrigo Magoneta. Sí, sí. Falta Valentina, Bautista y Hernán Drago que no se cambió. No. Dice que va así con chaleco de chile. Eso dijo, sí. Muy bueno. Fuerte el aplauso para Maggie Bravi. Llega. Vagoneta. Adelante. A ver. Uy, mirá, mirá. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace? Hace dos años un día que vivo sin él. Mirá. ¿Qué quiere hacer? No sé. Hace dos años un día que no lo he vuelto a ver. Pero no te debería mover tanto porque... No, pero ya pegó una vuelta que me parece que no estuvo bien. No, no iba ahí. No iba ahí. O pegó más vueltas de las que tenías. Pegó una no. Se equivocó la primera vuelta, ¿no? Claro. No todavía. Me parece que si quiere hacer eso... A ver. Ahora. Ah, no. No, da la vuelta. Ahora. Sí. Pero está, no termina. Ahí está bien, ¿eh? Ahí está bien. Está bien, ¿eh? Porque... Está bien, ¿eh? Ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Sí, está bien, ¿eh? Ahí va. ¡Eh, vaguneta! Mirá, mini, mini. Me salió. Parecen dos personas... No, pero de frente, ¿no? Parecen dos personas. Mirá, dos personas. Mirá. 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 Olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desean. Eso. No, pero no tendría que haber puesto la parte de atrás del vestido, esa de arriba. Porque se le mezcla con el pelo, a ver. A ver. Olvídate todo, que tú para eso tienes la diferencia. Mirá, mirá, vaguneta. En busca de emociones, un día marché. Claro, porque es como si fueras Joaquín y Lucía. Claro, sí, claro. De un mundo de sensaciones, que no lo compré. Pero uno es pachano y la otra es más... Y al descubrir que era todo una gran fantasía, volví. Se mueve mucho el brazo de ella. ¿Qué hace? Te muestra el truco, el mago emascarado. Sí, sí. A ver. Ahí va. A ver. No sabe. No, adiós. Ahí va, ahora sí. Ay, Dios mío. Sí. ¿A quién se parece ella? ¿A quién? Es una onda Laura Novoa, ella. Ah, puede ser. Sí, sí, sí. Más Novoa. Y él va a pachano. Sí. Mirálo, mirá ahí, pachano. Sí. Laura. Sí. Bien. Aníbal. Ahí va. Laura. Dale vos, dale vos. No, 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 Laura. Eso. No, no, pero ahí la garza complica las cosas. Mirá, mirá. Sí, mirá, mirá. Tiene la media rota, Laura, abajo. Ahí está, sí, se le corrió. Ah, mirá. Ahí está. Señoras, señores. Oh, qué bien. Fuerte el aplauso. Muy bien. Fuerte el aplauso. Llega Barbie Franco. ¡Ah, adelante, ¿eh? Hoy. Guau. A ver. ¡Ah! Mira. Eso. Mira. Mira. De Tini, ¿eh? De Tini. Sí. Sí. Ahí va. Mirá, te digo. ¿Qué? Parece que la onda... La onda es esta de Barbie Franco. Barbie. Ah, es re Tini, claro. Sí, es re Tini. Ahí va. Está bien, ¿eh? Sí. Guau. Es la vez que más concentrada había Barbie Franco en mi vida, ¿eh? Sí, ¿no? Impresionante. Qué bien. Se está jugando todo Barbie Franco. Por Claudio Chirote ya le dio premio. Muy bien. Es de Mar del Plata, che. Hablando de playa. Ah, mirá. Tené ahí que termina en 2, 2, 3. Muy bien. Mirá Barbie. Muy bien. Bueno. Eso. Señoras, señores. Llega. Guau. Ahí va. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Fuerte el aplauso. Llega Valentina. Adelante. A ver. Ah, oi, 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 oi. Bueno. Ah, no. Lo bien que le quedó la patinada, ¿eh? Sí. Bueno, locutor. Bien, bien. Resaltó bien. Hay gente que se patina bien, ¿eh? Sí. ¿Sabe por qué es eso? ¿Por qué? No, ni idea. Porque hay gente que cuando se cae. Sí. Como que uno se ríe. Y hay otro que quiere que no se caiga. Valentina pertenece al grupo de... No queremos que se caiga. No, claro que no. Eh, y sonríe además Valentina de Mendoza. Juega Valentina para Marcela Norandín. Muy bien. De San Vicente de Ney que termina en 9-7-5. Perfecto. Hernán Drago, no sé, no se quiso cambiar hoy. No. Pero trajo ropa como para tener que cambiarse. Pero está estarrada. Está el Drago hoy, no es el Drago. Ah, no sé. Valentina. Y ahí va. O algo tiene entre manos Hernán Drago. Sí, puede ser. Por ahí tiene algo súper potente. Puede ser. Y justamente se hace, pone cara de... Soy la sota de bastos. Ah, mirá. Pero tiene algo fuerte por ahí. Puede ser, eh. Valentina. Señoras, señores. Antes que Hernán Drago. Todo el mundo lo sabe. Antes de Hernán Drago. Llega. Bautista. Adelante, eh. Canta que la vida es una fiesta. No, no, no. Este es un gran tema. Mi pena que no se cure cuando cantas mi canción. No, este es un gran tema. Que la vida es una sola. La vida es una sola. Claro. No dejes pasar la hora. No dejes pasar la hora. Porque canción con mensaje. La vida es una fiesta. Mirá, mirá. Ahí le da para ese lado. Ya. No. Está bien, eh. Sí, sí. Ahora, ¿está bronceado o se puso Indianers? ¿Qué es eso? Tierra India, locutor. ¿No se usa más? No. Mi mamá se ponía. Bueno, pero muy 80, no venía. Tierra India. Sí. Se quedaba bárbaro. Sí, era bueno eso. ¿Pero es que no se vende más? No sé, creo que no. ¿Pero cómo no se va a vender? Tierra India, make-up. Manchaba mucho. Se quedaba así, eh, como bautista. Yo una vez fui a Sol, a ese que te sopletea. Sí, ¿y qué tal? Y bueno, me pusieron una bombacha de gasa. Sí. Me acercaron unos ventiladores y te dan con un soplete. Ah. Te pintan todo el cuerpo. ¿Y cómo quedaste? No, ¿cómo quedé? Yo no, ¿cómo quedaron las sábanas? Claro. Sí, manchaba mucho. ¡Bautista, señoras, señores! Ahí va. Juega Bautista. Lo hace para Ana Carolina Urcino, DNI, que termina en 1-5. Ok. De Lanús. Y ahora llega Hernández. Ah, adelante. ¿Qué? Se queda callado. Soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino. Sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos. Te digo una cosa, locutor. Ay, olor a estafa. Sencillito. Mira, voy a ser ríos. Sencillito. Ay, olor a estafa. No, no, en serio, locutor. Yo, yo no me doy por vencido. Ay, olor a... Yo quiero un apuntillo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. No, suspira, pero no, no creo que pueda. A veces es mejor... A veces es mejor decirle al profesor, no pude estudiar. Una mujer que me quiera. ¿De qué se ríe, Drago? Cada vez como, viste, te hace la pregunta el profesor y en un momento... Bueno, la verdad que no, no estudia. Además, estos gestos ya se los vi con David Bisbal. ¡Hernand Drago, señores, señores! Y así todo no se da por vencido. ¡Hernand Drago, ¿quién quiere mundo con Hernand Drago? Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Pura señal del destino. No, 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 no. No, 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 no. No me aguanto, no me quise, no me doy por vencido. No se da por vencido. Silencio, esconde demasiadas palabras. Demasiadas palabras, dice Drago. Pase lo que pase, seguiré. Me parece que acordó con una empresa y ahora cuando levanta los brazos van a ver unos fuegos atrás. Yo quiero un mundo contigo. Como que va a explotar toda la escenografía. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. No sé, no sé. Una señal del destino. Está bien, pero al destino hay que ayudarnos. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Si no te quedás, ahí está. ¡Hernand Drago! Bueno. Mírate, hace la ola. Mirá cómo hace la ola. ¿Qué dice, qué dice? ¿Quién quiere? ¡Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro! Si no quiso tirar ni el pelden. No me doy por vencido. Uy, ¿qué dice? Uy, hace la del lobo. ¿Qué hace? ¿Qué dice? Otra vez. ¿Pero por qué vive así? ¿Qué? ¿Qué hace? Yoga. Bueno. Uy. Tranquilo. Mirá cómo se va. Sí. No, tremendo. Como vino. Fuerte el aplauso para Hernán Drago a auspicia este momento, Ledesma, que es el edulcorante con sucralosa de Ledesma, que es riquísimo, no tiene sabor metálico y podés usarlo para cocinar y también en licuados, es mutis, que están muy de moda locutores o para el mate, para lo que quieras porque es rico. Conocerle, Ledesma, cero por ciento, ciento por ciento sabor. Andrea Manuel. Estuvo Maggie Bravi. Ya está de rojo de nuevo Maggie Bravi. Ah, mirá, pero qué rápido se puso y se sacó y se puso y se sacó. Está Bautista, Bautista, tremendo cómo le agarró el color, ¿eh? Sí. Parejo, además. Eso tiene que ser Indianers. Está Laura y está Joaquín. Ahí va. Está Rodrigo Noya, está Barbie Franco y está Valentina. Ahora, entonces, ¿quién bailó con más onda? ¿A quién eligen? Yo a Rodrigo Noya. A Rodrigo Noya. ¿Y vos, Manuel? A Vagoneta. Señoras, señoras, Rodrigo Noya es ganador. Muy bien, bravo. Ahí va. Y es ganador Rodrigo Vagoneta. Eso. Mira, ahí empieza. Laura de nuevo. Laura. Y ahí va Pachano. Andrea Tavanti, entonces. 20 mil pesos, 40 mil pesos tiene de head. Pares de calzado. Vas a tener que pensar. Si mayor o menor que 17 antes de dar la vuelta, me lo tenés que volver a decir a auspicia pituzas. En este momento me comería un kilo de mus de chocolate, o mejor un kilo de pituzas mus de chocolate, locutor. Pero qué pituzas, mirá. ¿Te hiciste algo? ¿Está renovado? Sí, sí, renovado por fuera, pero nunca cambió el interior. Pero qué pituzas. Nuevos packs, idéntico sabor. Ricardo, si ve el lingote o pregunta. Lingote. Lingote, preparado para sacar el lingote. Listo para hacerlo, preparado. ¿Listo? ¡Ya! Dale. A ver, a ver. El lingote blanco de Adnice. Dale, dale. Una buena bandeja. Ahí va, ¿eh? Ay, fíjate. Lo intentaba, lo intentaba y no podía, no podía, no podía. Locutor, escuchame, esperá. Tenés la posibilidad, tenés la posibilidad. Mirá, mirá, esquí para diluir, ¿eh? Un año de lavados con esquí para diluir. ¿Cuántos lavados podés hacer con todos estos esquí para diluir? A ver, acordate que cada una de estas botellitas rinde 3 litros, que equivale a 30 lavados. Entonces, me tenés que decir, es la nueva manera de cuidar la ropa. Pensá, ¿cuántos lavados? Yo te digo, mil, termina, mil y termina con 80. Mil, o sea, te falta un solo número. Mil y termina con 80. Pensalo, ¿sabías que hay una nueva manera de cuidar la ropa? Es el nuevo esquí líquido para diluir, que es muy fácil. Agregás 2 litros y medio de agua en una botella vacía de 3 litros. Agregás esquí para diluir, mezclás y listo, 3 litros tenés hasta un 20% de ahorro. Prueba el nuevo esquí para diluir, la mejor tecnología de esquí en un formato más conveniente. Entonces, mil, termina en 80 y ahí le tenés que meter el número. ¿Qué número falta? El 1, 1180. No, es incorrecto. Es incorrecto. Y las hamburguesas, fíjate, ¿a qué personalidad pertenecen estos ojos? Es cantante. Empieza con M y termina con A. Empieza con M y termina con A. ¿Qué cantante es? Maluma. Maluma. Maluma, dice el locutor. Sí, eso dijo. Un año de hamburguesas, 2,14 para la familia todo el año. Sí. A ver. A ver, a ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien ahí! ¡Maluma! ¡Bravo! ¡Qué bien! Muy bien. ¡Qué bien, entonces! Ahí está, hamburguesa 2,14. ¡Qué rica! Así está ahora un golazo. Ese olorcito cuando las estás cocinando y se te hace agua a la boca. Son sintag apta para celíacos, 80 gramos de puro sabor. ¡Qué bueno! Vienen con premio espectacular. Una moto de 110 centímetros cúbicos. Te subís a esta nueva promo 2,14. Es muy fácil. Ingresa a 2,14.com.ar y enterate. Si acertás cuántas cajas de hamburguesas hay en el Freezer 2,14 de la web, te podés ganar una moto increíble. ¡Qué bueno! Te la vas a perder 2,14 la hamburguesa. ¡El aplauso para vos que ganaste 2,14! ¡Fuerte el aplauso entonces para Ricardo! 2,14 se va a ganador, ¿eh? Sí. Un año, un año de hamburguesas 2,14. Tienes un get-net. Muy bien. Ay, André, 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 Andréa, por favor. Andréa. Mayor o menor, mayor o menor. Tenés que pensar, Andréa. Auspicia este momento Mercado Libre. Agárrate fuerte y prepárate para aprovechar los descuentos más extremos. Arrancó el Black Friday de Mercado Libre con hasta 40% off y hasta 18 cuotas sin interés. A ver. A ver. Arrancó el Black Friday de Mercado Libre con los mejores precios. Encontrá hasta 30% off en celulares, hasta 40% off en zapatillas y hasta 30% off en notebooks y miles de productos con hasta 40% off y hasta 18 cuotas sin interés. Mercado Libre. Manuel, en la segunda ruleta, por favor. ¿Metiste la de Zafirus? ¿Ya tenés los 10.000? Eso no te lo saca nadie. ¿Sabías que es así, no? Sí, Guido, sí. Y ahora podés ir por los otros 10.000. Y por el taxi cero kilómetro para este, que el 2011 lo cambiás. ¿Qué marca tenés? Pia Siena. Bueno, bueno. ¿El 2020 viene el lindo ese? Sí. Y viene bueno. Sí, sí. Pero pará, que ya en cualquier momento es 2021. ¡Ay, locutor! Sí. Ya pasó. ¿Ya pasó? Ya pasó. O sea, cero kilómetros ya es 2021. Claro. Es más, ya te dan 20-20 ahora y decís, la discutís. Claro. Y sí. ¿Se pasó el año? Se pasó. ¿Pero qué me contás que se pasó el año? ¿Qué me contás, Manuel? Sí, sí, se pasó rápido. Mejor que pase rápido este año, que paró todo esto. Que pase rápido este año ya. ¿Sabés que te vas a llevar el taxi cero kilómetros? Y vas a tener el 20-21, no sé, bueno, 20-20, 20-21, 20-20, no importa, pero vas a tener cero kilómetros. ¿Sabés? Nos vamos a un corte rápido, ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos. ¡Ah, y estamos de vuelta en la ruleta, Manuel, esperando, Manuel, que tiene que sacar el 7, el 9, Osif. Bien. 7, 9, ¿eh? ¿Qué? Dice, querido, decime algo lindo. Dice, no sé, un perrito. Dice, no, algo dulce. Dice, no sé, caramelos. Dice, no, algo sexy. Dice, bueno, la vecina. Dice, hace mucho no me llegás a uno de esos lugares caros. Dice, perfecto, vestite, vamos a cargar nafta. Te lo hago con el hombre y la mujer, ¿viste? Está bien. Entonces, entonces, 7, 9, Osif, preparado, listo para llevarse el taxi, cero, ya tiene los 10.000 de Zafiru. Qué lindo Zafiru, locutor, ¿eh? Claro que sí. Ah, claro, y cómo perfumo mi casa con estos aromatizantes, porque Zafiru es la empresa argentina que fabrica los aromatizantes ambientales, textiles y autoaromas con mayor porcentaje de esencia del mercado. Bueno, por eso duran tanto, son exquisitos, tienen más de 80 fragancias, los tenés que conocer ya. ¿Y sabés qué vas a ver, locutor? ¿Qué? Que es verdad. Sí, claro que sí. Seguilos en las redes y entra en zafiru.com.ar para conocer los nuevos lanzamientos y fragancias. Mirá. Zafiru, Zafiru, qué ricas fragancias, Zafiru. Con Zafiru, ya son miles las que se sumaron y cambiaron su vida. Hacé como ellas vos también y revendé las mejores fragancias. Zafiru, aromatiza tu vida. Siete, nueve, Osif. Preparado, listo para tirar y tener el 20-20. Preparado, la pregunta ñaupa que te tengo que hacer, ¿cuánto es dos al cuadrado? ¿Es cuatro o es dieciséis? Dos al cuadrado. Cuatro, Guido. Correcto, sin problema. Bien, bien, bien. Sin problema. Preparado, listo, siete, nueve, Osif. Tira. Vamos. Eso. A ver, a ver. Siete, nueve, Osif. Siete, nueve, Osif. Así es. Siete, nueve. Mirá, mirá, Osif. Mirá, Osif. Vamos, 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 vamos. Lo siento. ¡Sí! ¡Sí! Bravo. ¿Sabes cómo lo vi, eh? Bien, bien. Lo vi, locutor. Bien ahí. Bueno, la cantidad de veces que dije, mirá, mirá, y no fue. Pero hoy sí. Pero esta vez me salió, qué lindo. Bravo, bravísimo. Taxi, cero kilómetro. Taxi, cero kilómetro. Taxi, cero kilómetro. Taxi, cero kilómetro. Vamos, eh. Taxi, cero kilómetro. Eso. Taxi, cero kilómetro. Ahí va. Taxi, cero kilómetro. Eso. Taxi, cero kilómetro. Taxi, cero kilómetro. Vamos, eh. Taxi, cero kilómetro. Ay, por favor, te lo pido, Manuel. Ojalá. Te lo pido, Manuel, por favor. Manuel, Manuel. Qué bien estás, Manuel. Además tenés los 10.000 pesos de SIF. Sí. Ya tenés, mirá qué bien, 20.000 pesos. Muy bien. Nunca pasó, Manuel, eh. ¿Sabías? No. No ocurrió nunca llevárselos dos premios que te permiten. Además pasás a la tercera ruleta. Ay, 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 ay. Y tenés que ir por la bandera negra y amarilla. Y va por la tercera ruleta, locutor. Muy bien. Por la tercera ruleta, bandera negra y amarilla, eh. Sí. Manuel. Sí, Guido. Te digo, lo que tenés que hacer es, mirá, ¿dónde está la ruleta ahora? ¿Dónde está la ruleta ahora? En la banderita. En la banderita. ¿Y sabe lo que tiene que hacer, locutor? Sí, claro. Es pegar una vuelta, exacta. O dos vueltas, claro. O te jugás a una vuelta, o te jugás a dos vueltas o a tres vueltas. El asunto es que salga de la bandera negra y amarilla y vuelva a ese mismo lugar. Sí. A ese mismo lugar. Ahora, ya tenés los 20.000 con los 10.000 que acabás de ganar de SIF. Qué brillante que están las ruletas, por favor. ¿Cómo hacemos para que siempre estén tan relucientes? Fácil. Con el nuevo SIF Ultra Brillo Antipolvo. Que cuida de hacer brillar cualquier, pero cualquier tipo de superficie sin dejar residuos como los otros lustramuebles. Todo gracias a su práctico formato en spray. Además, podés recargar la botella con el repuesto económico SIF Ultra Brillo Antipolvo. Pruébalo en casa. Entonces, 20.000 pesos que ya tenés y la bandera negra y amarilla. ¿Eh? ¿Qué? La mujer le dice al marido. Sí. Dice, ¿sabés lo bueno? Uy, otra vez va girando. Ahora son todos... Es que están muy buenos, ¿viste? Son recopados. Me la regobino. La mujer le dice al marido. Le dice, ¿sabés lo bueno que tenés vos? Dice, no. ¿Qué? Dice, yo tampoco, por eso te pregunto. Está bien, ¿eh? Mirá cómo se ríe Barbie Franco. Se imagina que se lo cuenta burlando hoy. Entonces, entonces. Bandera negra y amarilla. Está Andrea Tavanti, que va a decidir Andrea Tavanti si mayor o menor que Díaz. 17, ¿qué dice mayor o menor? Mayor. Mayor. Ah, cambiaste. Había dicho menos, mirá, se quedó pensando lo mejor, ¿eh? Muy bien. Y la cambió, ¿eh? Eso se nota. Y la cambió. A ver, da vuelta. Da vuelta. ¿Mayor? ¿Sí? A ver. ¡Sí! Vamos, vamos, vamos. ¡Qué bien! Muy bien. ¿Mayor o menor? Y acá te digo, es otro premio. Ya tiene los 20.000 de GED, los pares de calzado de GED, las zapatillas. 40.000 en realidad tiene, porque tiene 20.000 y 20.000. Y los pares de zapatillas, GED, las zapatillas que tenemos que tener todos. Te digo, ¿mayor o menor? Mayor. Ay, mayor. Mayor, te hago la pregunta, Ñaupa. Me tenés que decir, ¿con el nombre de qué animal se le dice al cricket usado para levantar un auto? ¿Gato o perro? Gato. ¿Cómo? Gato. Excelente, correcto, perfecto. Y dice mayor auspicia, este momento, la auspicia OneFive. Y sí, para vivir una verdadera fiesta de 15, le regalás a tu hija OneFive con entradas a los parques, fiestas y recitales exclusivos. Reservalo en cuotas y en pesos. Ingresá a OneFive.com.ar, mirá. A ver. Si estás pensando en la fiesta de 15 de tu hija, no lo dudes, regalale OneFive. Un viaje inolvidable de 15 días a los parques de Orlando y las playas de Miami. Reservalo en cuotas fijas en pesos ahora mismo en www.onefive.com.ar. Entonces, mayor o menor, dice mayor, dijo. A ver, das vuelta. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué noche! ¡Qué noche! ¡Qué noche, locutor! ¡Vamos, eh! ¡Qué noche! Te elegís otro premio. Tenés los cuatro... ¡Che, qué bárbaro, eh! Tenés lavarropa... ¡No, no! Mirá lo que es esta línea, locutor. Sí. Lavarropas, microondas, cocina, 20 mil pesos, heladera. ¿Qué te elegís? Los 20 mil pesos. ¿Ves 60 mil pesos que le da Gato? ¡Bien! ¡60 mil pesos que le da Gato! ¡Impresionante! ¿Eh? ¿Qué? El marido le dice a la esposa, dice, querida, hace 20 años que estamos juntos. ¡Otra vez, locutor! ¡No, no sé, cada vez! O sea, hace 20 años que estamos juntos. ¿Qué te parece si nos casamos? Y dice, a esta edad, ¿a quién nos va a dar bolilla? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Entonces! Tiene que decidir si mayor o menor que 23. Acá es picante, locutor, ¿eh? Sí. Acá es muy picante, locutor. Esto es chile, chile. Esto es ají. ¿Cómo se llama el picante? Wasabi, locutor. Sí, OPP. ¿Eh? OPP. ¿Es puro perro? No, bueno. Ah, no, ya sé cuál dice. Claro, OPP le dicen. Sí, pero le dicen así, ¿se llama así? Sí. ¿A usted le gusta picante, locutor? No, cero picante. ¿Sí? ¿Vos no ya comés picante? Sí, me gusta el picante, sí. ¿Y pero no te irrita? Sí, pero bueno, pero es rico. Sí, es rico el picante. Sí, ¿a vos, Drago, te gusta picante? No, no me gusta picante. Ah, no, dulce te gusta a vos, ¿no? Eh, más vale dulce. Si es picante, un dejo de pimienta, pero hasta hay un... ¿Cocinas bien vos? Me da vuelta. Tengo unos 8 o 10 platos que me salen bien. ¡Oh! ¡Epa! Bueno, bueno. ¿Qué platos? A ver, ¿qué platos? Picada. Picada, bueno, picada. Bueno. Ah, sí, es verdad, es difícil. Picada con mucha cosa, ¿no? Un quesito y un salamín. ¿Qué más, por ejemplo? Al horno, ¿qué haces bien? Pastel de papa al horno. ¿En serio? ¡Upa! Ah, buen pastel de papa. Y a veces, sí, con calabaza también le meto, queso gratinado, con carne a cuchillo, empanadas también. ¡Uy, qué rico, locutor! ¡Qué rico! Entonces, ¿mayor o menor que 23? Mayor. Mayor, tiene un miedo, te digo, Andrea, pero el mismo miedo que tenemos todos, mirá, cruzando los dedos estamos todos, ¿eh? Cruzando los dedos. Ahí va. Que sea, por favor, cruzando los dedos. Vamos, ¿eh? Mayor, dice. Locutor, ¿usted está cruzando los dedos? Sí, claro. Mayor. A ver, da vuelta. Mayor que 23, mayor que 23, mayor que 23. Bueno. Pero está en la línea picante, ¿eh? Bien ahí. Está en la línea picante y le tocó 80. Y ahora... Y ahora, ¿qué me contás? Y ahora, ¿qué hace bus? Y ahora... Espera, pensalo, pensalo. Manuel, Manuel. Sí, Guido. Manuel, vas a tirar vos. A ver si ganás, te digo. A ver si te llevas el taxi. Preparado. Listo. Taxi, cero kilómetro. Taxi, cero kilómetro. Taxi, cero kilómetro. Preparado. ¿Listo? ¿Estás preparado? Sí, Guido. Muchas gracias por participar. Pase lo que pase, ¿eh? Pase lo que pase. Va a ser un buen momento, Guido. ¡Qué grande, Manuel! Que sea el taxi, cero kilómetro. Preparado. ¡Listo! ¡Tirá! Vamos. Dale, dale, dale. Una vuelta. Dos vueltas. Tiene que parar el cero. Tres vueltas. Me encanta la fuerza. Vamos, 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 vamos. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. ¡No! 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 ¡No se puede creer! ¡Mirá dónde está! ¡Manuel! ¿Y qué va a ser, Guido? ¡Eh! Hay que seguir luchando, Guido. Mira, se ríe como cuando lo chocó el otro turro. ¡No se puede creer! ¡No me! ¿Qué va a ser, Guido? Hay que seguir luchando. ¿Qué va a ser? ¡Ay, sos espectacular! Va a ser un buen momento. Es la que va. Buen momento. Es la que va. Es la que va. ¿Qué va a ser, Manuel? Sí, totalmente. ¿Cómo enseñás? ¡Qué bueno! Pero pará, los 20.000 pesos no te los saca nadie. No, claro. Los 20.000 pesos los tenés. Claro. Manuel, te mandamos un beso, todos besos, Manuel. Claro que sí. Manuel, te queremos, Manuel. Un genio, un genio. Te queremos, Manuel. Bravo, eh, bravísimo. Señores, fuerte el aplauso para Rodrigo Noya. Eso. Para Rodrigo Vagoneta. Bravo. Para Maggie Bravi. Bravo. Para Hernán Drago. Bravoísimo. Fuerte el aplauso para Barbie Franco. Bravo. Gracias, Clean New Argentina, por cuidarnos, sanitizar nuestros estudios. Escuchame, Andrea. Andrea, fin de semana, venís el lunes. Vengo. ¡Mánimo, lunes! Está la última ella, ¿eh? Está en la última. Me quedé pensando en Manuel. Sí. Vos te vas a llevar el medio millón el lunes. Ojalá. Vos te, vos te, lo que tenés que hacer el fin de semana es pensar, si más, ¿eh? Mentalizarte. Mentalizarme. Mentalizarte. Chau, chau. Se queda con el cantando con Ángel Debrito y con Laurita Fernández. Chau.